que hemos invitado como corresponde, un amigo peluquero, un amigo de la casa, que ha estado ya en varias oportunidades. Es Sebastián Escobar, dueño de una peluquería, de una barbería, como se usa ahora, decir, ya no las viejas peluquerías, sino barbería en la calle Mendoza. Sebastián, querido, ¿Cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, preparado, me imagino que estás preparando el festejo del Día del Peluquero para el domingo. Obviamente, con todo lo que se pueda. Bueno, el domingo no se abre, pero de todas maneras se festeja. Obviamente, siempre trabajando y siempre haciendo lo que nos gusta. Bueno, este, realmente mucho trabajo tenés. Mucho trabajo. Más que trabajo, lo vemos algo muy divertido porque llegamos a la gente con todo lo que ellos necesitan y siempre innovando en todo sentido. Claro, y para todo público. Y para todo el público. Para jovencitos, para gente grande. Para todo. Nosotros llegamos a todo lo que se pueda. Bueno, ¿Cuál es la tendencia? Se habla, la gente siempre, en esta época, cuando se viene o se cambia de estación, generalmente, uno ve y trata de de averiguar cuál es la tendencia para la primavera-verano en cuanto al corte de pelo. ¿Qué es lo que se perfila que quiere la gente? ¿Qué es lo que quiere actualmente la gente? ¿Cuál es el corte de moda, por decirlo? Y ahora en lo que es varón, el corte de moda, son cortes muy marcados, mucho color, mucha vida, mucha energía. Y bueno, y hemos innovado lo que es la barbería a llevarlo ya a lo que es estética. Entonces. Ah, mira vos. Y ahora los hombres ya se están animando a mascarillas faciales, masajes, tratamientos capilares, tenemos todo lo necesario para lo que busca la gente. ¿Y eso eso que es una tendencia de moda o es que ya se viene dando hace mucho tiempo? Es una tendencia que está pasando ya en algunos países y bueno, nosotros ya queremos ser los primeros acá en San Juan innovando con lo que es estética. Aparte de lo que es de dama, color y todo eso, estamos involucrando también a los niños, los hombres, y muchos hombres están ya relajando con las promos que tenemos, que engloba todo un poco. Ya vamos a hablar de las promos y vamos a hablar de lo que este, además de los cortes, pero digo, el corte, el famoso y querido degradé que usa todo el mundo, de cualquier edad, eso se sigue usando, es como que está pasando de moda. Y está pasando un poco, pero se está innovando. Ajá. Con un poco más de dibujos, marcas, hoy mismo vine con una marca un poco más. Sí, exactamente. Un poco más de dibujo. ¿Cómo se denomina eso? ¿Rayita? Son rayitas, marcas, dibujos. Mucho se está viendo también en los cantantes de ahora, como Lucra. Sí. Están usando mucho y bueno, es innovador, es cómodo, un corte rápido, moderno. Y eso marca tendencia, está marcando tendencia. Marca muchas tendencias, sí. Y estamos hablando de quién se hace esos cortos, o sea, los chicos jovencitos o generalmente las... Y ahora no hay edad, porque ahora el ánimo de las mismas personas que se les denomina grandes, que ahora entrenan, ahora se cuidan más, ya pueden sentirse jóvenes de vuelta y empezar a vivirlo de esa forma. Lo que hace unos años uno estaba marcado por un corte tradicional, o sea, digamos, bien cortito en todo el pelo, por ejemplo, de aquellos hombres de 45, 50 años. Hoy es como que el degradé, por ejemplo, ha unificado todas las generaciones. Exactamente, usted lo ha dicho, porque incluso a los hombres mayores, que incluso tienen trabajos de oficina, usan el degradé manteniendo lo que es clásico arriba. Pero a la vez también se usa el degradé y con cosas modernas, como colores o desmechados o revueltos. ¿Y por qué color? O sea, color bien claro y quiénes usan el color. Y se estaba usando hace poco tiempo mucho el gris. El gris. El gris, que era muy clásico, el canoso, llevando a eso. Y se empezó a usar ya después el blanco y ya hay combinaciones, ya hay pedacitos blancos, pedacitos de otro color, combinación entre blanco y negro y gamas, también teñido de barba, cortas las cejas. Ahora es como que el mismo cliente viene con una idea y el estilista la realiza. Bien, el gris, digamos, en los jovencitos. Y en los grandes también, porque incluso hay muchas personas que ya están quedando canosos y ya se tiran el gris y queda espectacular. Ah, mirá vos. O sea, digamos, las personas que vienen con entrecanas, se puede decir, ya lo disimulan un poco con el gris. Les conviene más, en vez de oscurecerse, ya directamente aclararse. Mirá vos, y eso se está usando mucho. Se está usando un montón y bueno, y nos da mucho gusto poder llevar ese, eso a las personas y que se sientan cómodos. O sea, estamos diciendo de gente que ya no, no está marcada por la edad, digamos. No, ya para nada. Se usa desde dieciocho, diecinueve años hasta cincuenta y cinco, sesenta. Sin límite de edad. Mirá que bien. Y eso nos encanta. Qué bien de lo que se anime, ¿no? Porque antes la persona grande, generalmente, la que ya estaba en cuarenta y cinco, cincuenta años, digamos, no se animaba a hacer ese tipo de corte. Y sí, porque socialmente se lo veía como que ya era grande. Exactamente. Tenía que actuar como un grande. Exactamente. No queremos decir que tiene que actuar como un niño, pero el espíritu del joven hay que tenerlo siempre. Bueno, en el tema de cortes, en el tema de de cortes, de colores, de barbas inclusive, y en la vestimenta es como que se han unido las generaciones. Se han unido. Por ejemplo, el joven viste como la persona, o la persona grande viste como un joven. Sí, y ha salido de moda mucha ropa que era clásica, antigua. Ajá. Y la están modificando un poco y vuelve a salir. Bien. Entonces, son tendencias de moda muy lindas y que vuelvan a salir. Bueno, aprovechando el término barbería, ¿qué me podés decir? ¿Qué es lo que se usa en el tema barba? Si va la gente y se hace mucho el tema de la barba, es muy recurrente con este tema. Es muy recurrente porque la barba nos ayuda incluso a estilizar la cara. Cuando hay problemas de mucha papada, cuando hay mandíbulas muy chiquitas, con la barba podemos estilizarlas y hacerlas un mentón grande, que sería la cara ideal en el hombre. Así que la barba nos ayuda mucho a estilizar. Se está usando mucho la barba, ¿no? Sí, barbas en la cual trabajamos de grade acá en las orillas para llevar el ancho hacia abajo. Ajá. Y eso nos ayuda mucho. Y bueno, y los que no, se trabajan con barbas muy pegaditas, marcadas. Sí. Porque hay muchas personas, como yo, soy el ejemplo, no sale barba. Ajá. O sea, la barba pegada, este, en los chicos, en los jóvenes. En los jóvenes o gente grande que no les sale tan voluminosa, utilizan barbas más dibujadas, pegaditas. Incluso hay algunas barberías que las remarcan un poco, le dan un poco de tono oscuro para llegar. Y eso, a ver, como para recomendar, digo, la barba bien pegada o la barba, digamos, bien armada, pese a que tenga mucho pelo. ¿Eso va de acuerdo a qué? Al estilo de cara, al estilo de vestimenta. Claro, va de acuerdo a la tendencia a qué se dedica también y de acuerdo a dónde vive también, porque digamos que acá en San Juan, en este clima de acá en invierno, se puede usar una barba bien tupida. Pero ya en verano es medio complicada. Claro. O los calores, porque genera mucha más transpiración, hay que llevar un poco más de higiene en lo que es barba. Y cuando hay una persona, tal vez, que está muy atareada, le conviene una barba cortita. Y la barba cada cara, ¿tiene su trabajo específico? ¿Va la gente específicamente a hacerse la barba o va a hacerse el pelo y después la barba? No, por ahí les conviene hacer el combo del corte y barba. Porque hacemos un combo más económico. Ya cuando van por barba sola, se trabaja el precio original. Ajá, ajá. ¿Y cada cuánto se arregla la barba? Y eso depende mucho el crecimiento, pero cada 15 días se puede retocar para mantenerlo. Suponete una persona como vos, que sale permanentemente en la tele, les conviene cada 15, 10 días estarse retocando. Bueno, yo tampoco me sé de tanta barba. Le podemos pegar un poquito de pelo ahí, que nos ayude. ¿Está el implante de barba? ¿Es cierto? Mirá, lo he escuchado. Todavía no los estamos trayendo ni estamos investigando ese tema, pero sí. Lo he escuchado alguna vez yo también. Sí, lo he escuchado. Como está de pelo, también está de barba. Ah, el otro día me hacían una pregunta también. Por el tema de implante de pelo, ¿vos es implante? Todavía no, porque igual el implante se hace, es algo médico en realidad. Sí. No lo hace la peluquería. Lo que sí vamos a traer son los peluquines pegables. Ajá. Que se trabaja afeitando la zona de calvicie y se pegaron unos peluquines que se ven como pelo original y después se trabajan para que queden igual. Ah, mirá. Son muy buenos. No sabía eso. ¿Ya se está usando? Ya hay lugares que lo están usando. No lo he visto todavía acá en San Juan. En San Juan no. Pero nosotros queremos ser los primeros en todo. Mirá, mirá qué bárbaro. O sea, pero en el país sí se usa. En el país yo creo que sí. En Buenos Aires se debe estar usando, en Córdoba ya se está usando. ¿Cómo se pega? ¿Con qué se pegaría eso? Se pega con un pegamento especial que hace que dure más, porque la piel es muy delicada en el tema de pegar. Por la misma porosidad, por la misma transpiración, se despega todo de la piel. Mirá, mirá. Entonces es un pegamento especial. Especial. Es especial. Y bueno, ¿y dura cuánto más o menos? ¿O es permanente? No, no, no es permanente. No, cada tanto porque incluso los pelos cuando van saliendo, ajá, ya te vas levantando ese peluquín. Ah, mirá vos. Entonces cada tanto hay que volver a ir al lugar para que uno le haga un trabajo de afeitado, de limpieza, y se vuelve a pegar. Qué bárbaro, ¿eh? Uno aprende todos los días. Eso del peluquín no sabía. Sabía que se usaba mucho en otras provincias. Acá también el tema del implante. Sí. Pero también que tiene que tener sus cuidados, porque no en todos los cabellos surta el efecto. No, no en todos. No en todos los cabellos. Bueno, la gente seguramente está interesada en conocer cómo hace para que le des turno, cuáles son los teléfonos. Sí, cómo no. Se pueden comunicar al 1246-72-8128 o pueden directamente pasar por el establecimiento que está en calle Mendoza, 340 Sur, pasando Mitre, donde estaba Ex y Licata Contanza. Sí. Ahí estamos nosotros ahora y es una estética porque tenemos todo lo que es femenino, tenemos masoterapia, tenemos depilación por láser, tenemos manicura, pestañas, vamos a traer la cama solar, tenemos de todo, bar, todo. Digamos que es tu primera sucursal, porque vos venías desempeñándote en tu casa y después te mudaste a esta peluquería. Claro, estábamos antes en Rawson, después de la cuarentena nos pusimos en casa, después activamos en peluquería Mergó, que ahí tuve una parte, después nos fuimos a la galería provincial y ahora ya se nos dio la oportunidad de tener una estética a todo trapo, como quien dice, y nos podemos desplayar en todo lo que queremos. Bueno, ¿qué cantidad de personal tenés? ¿Cuánta gente tenés trabajando? En este momento estamos contando con alrededor de más de 10 personas. Los fijos son las personas que salen acá, que un saludo grande también para ellos. Sí. Mati, Mauri, imagino que el televisor está prendido en la peluquería. A full. Ah, bueno. No sé, capaz que están trabajando y bueno, y están entreviendo ahí. No, 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 no. Ustedes cuando sale el jefe tienen que dejar de trabajar. Si hay un corte de oreja es por culpa del programa. Bueno, acá me están preguntando, la otra semana es Santa Rosa, ¿ya tienen turnos dados? Obviamente, es muy importante que las chicas, más que nada, vayan a cortarse para para ese tiempo, para que les salga más lindo el pelo. Mira, ¿qué relación tiene? Explícame el tema ese. Es algo, mire, algo mismo mitológico, pero sí da resultado, mire. Ah, sí. Lo mismo pasa con la luna cuando hay estaciones lunales. O sea, ¿cómo se cortan en esa época y sale más? Y sale más, pero hay una tradición que era cortar, tenías que envolverlo y meterlo abajo de un rosal, hacer un huequito y meterlo y ahí. Al pelo que sacaste. Al pelo que cortaste. Que cortaste. Sí. Yo tendría que ponerlo en práctica. A ver si me sale un poquito más. Después capaz que vas a tener que hacer un sueldo ya para poder ir a cortarte. Bueno, qué bueno. A ver, la pelo Raúl como para que. Cállese, usted estoy hablando con el hombre que sabe, usted no se meta. ¿Qué se mete? Charly, querido, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Lo conocés al señor? Sí. Vení, 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 acercate con nosotros, vení. Bueno, hace lo que querás. No, vení, vení, vení. Total, hemos armado el programa para que no lo rompas. ¿Qué dice Charly? Muy bien, ¿y vos cómo andás? Bien, bien. ¿Ha escuchado, eh? Vienen los peluquines. Total. ¿Viene? Yo sí, me interesó muchísimo. Pero Charly ya está recuperando. Bueno, pero te digo una cosa, lo que dijo es de Santa Rosa, es también como para ponerlo en práctica. Tal cual. Y hay que. Yo me voy a cortar, por ejemplo, la semana que viene, el pelo lo voy a meter abajo el rosal. Bueno. Igual para los dos tenemos el combo, el combo CR Escobar para cuando vayan. Incluso él también si quiere sumarse, es un combo grandioso que es corte, barba, ceja, mascarilla facial, tratamiento capilar, masaje mix, porque un masaje de veinte minutos a solamente veinte mil pesos. Mira. Mira vos. Mira vos. Bien, bien, bien. El combo, no el combo, el combo. Con café incluido. El con café incluido. Sí, Charly a veces me pide otras bebidas que todavía no estamos trayendo. ¿Qué le pedís? Y algún trago en especial. Pero nunca me. Ah, Charly. Nunca me lo conseguí. ¿Cómo le pedí eso al señor? Lo comprometí. Todos los clientes van a pedir eso. No, por favor. Lo que pide el cliente lo traemos. Sí. Charly lo pidió y ya lo vamos a traer en un tiempito. Mira vos. ¿Has visto? Bueno, muy bien. Charly es cliente de VIP ahí. Bueno, ¿lo despedimos? ¿Te parece? Como usted lo desee. Bueno, Sebastián, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos los grandes. Un gusto. Ya saben, repetirme el teléfono donde pueden pedir turno. Doce y cuatro seis setenta y dos ochenta y uno veintiocho. Recuerden que tenemos también peluquería de dama y bueno, y todos los otros servicios que se les ocurran. O sea, que puede ir el caballero acompañado. Puede ir el caballero acompañado. Vos le cortás al caballero y ahí. Y tenemos a Caro Lobo que es nuestra estilista que también le hace todo lo que es femenino. José quería preguntaba por color. Tenemos a Caro Lobo que es nuestra especialista en color. Bien. Y tenemos también a nuestro colorista para hombres, Pablo González, que también llega a los colores que a usted se le ocurra. ¿Qué color me recomiendas? ¿Qué color me quedaría bien? Bueno. No, a vos nada. ¿Qué color me quedaría? Yo creo que te hacemos un corte como lucras y le mandamos un azul. 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 Mira, todo para vos. Con los potros Rodrigo ahí. Tengo algunas canas que tapar. Bueno, así tenés canas que tapar. Para este verano hay que romper. Yo también tengo que tapar. No, en todo caso tenés algunos pelos negros que tapar. Primero tiene que recuperar el pelo. Cállese, envidioso. Enidioso, yo tengo más pelo que usted. Bueno, ¿te parece que sigamos con el programa? Gracias, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Chao, Sebastián. Bueno, vaya así. Vení, Charly. Vení, Charly. Dejalo a Raúl que después porque él lo quiere tanto la producción o los camarones. Es así, tal cual. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Charly? Muy bien, ¿y vos cómo